¿Qué es el pico de cosecha en los picos de cosecha? ¿Qué es el pico de cosecha en los picos de cosecha? ¿Qué es el pico de cosecha en los picos de cosecha en los picos de cosecha? ¿Qué es el pico de cosecha en los picos de cosecha en los picos de cosecha? son muy altos, ya que la humedad relativa de la zona es muy alta. Al almacenar los granos pueden adquirir esta humedad y generar enfermedades fungosas en los granos que por ende pueden generar toxinas que son nocivas para los humanos y para los animales. Otro riesgo al que están expuestos los agricultores al momento de almacenamiento de sus productos es a la disminución de los precios durante este tiempo. Por esta razón debemos conocer muy bien qué cultivos manejamos y cómo es el comportamiento de los precios en las diferentes etapas del año. El almacenamiento hermético es un método para almacenar productos agrícolas en donde lo que se pretende es tener nuestro producto alejado del aire y la humedad. Para esto se requiere de recipientes como bolsas o latas. En nuestra investigación estamos trabajando con unas bolsas de polipropileno creadas por la Universidad de Purdue en Estados Unidos, denominadas bolsas PICS. Los granos que sean almacenados en bolsas herméticas permanecerán secos debido a que la humedad no puede ingresar a ellas, permitiendo que no proliferen los mohos y que el grano se dañe por toxinas o sustancias que estos segreguen en el producto. Es por esto que el daño por insectos es totalmente reducido al utilizar las bolsas herméticas. Por lo tanto, no se necesitará la utilización de insecticidas. Además, debemos recordar que el producto se debe almacenar completamente seco, pues lo que queremos es evitar que gane humedad lo que puede generar hongos y pueden deteriorar la calidad del mismo. Este es el estudio que se está realizando con los proyectos que llevamos a cabo. La Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Caldas y la Universidad de Purdue. La palabra hermético viene de origen griego, ya que Hermes era un dios que se decía que lo que cerrara nadie más podría abrirlo. Las bolsas herméticas funcionan probablemente mejor en granjas pequeñas, ya que estas, si las llenan a la mitad, cumplen la misma función que cuando están llenas al 100%. A diferencia de las latas herméticas, que esas sí se deben llenar al 100%, ya que si quedan con menos contenido, les ingresa aire, lo cual no mataría a los insectos y genera enfermedades fungosas en los granos. En la Universidad de Caldas, en Manizales, nos asociamos con la Universidad de Purdue y con la cooperativa de caficultores para investigar el almacenamiento hermético del café pergamino seco. Como la finalidad del proyecto es llegar directamente a los productores, ahí se encuentra la importancia de la alianza entre las tres entidades. En la Universidad Tecnológica de Pereira, nos asociamos con la Universidad de Purdue y a su cacao de Belén de Umbría, para investigar el almacenamiento hermético del cacao seco y fermentado. El contenido de humedad es un indicador importante en la calidad del café. Además, en Colombia es determinante en el precio de este. Las bolsas PIX conservan la humedad del café inicial durante un tiempo y además conservan las calidades sensoriales que define el catador. Según estudios realizados, se ha estimado que estas bolsas se pueden utilizar durante dos o tres temporadas, utilizándolas en el último trimestre del año hasta el primer trimestre del siguiente año. Hace poco iniciamos con el muestreo del cacao almacenado, por lo tanto, no se tienen completamente los resultados hasta ahora. Se ha visto que la polilla, que es una plaga que afecta seriamente al cacao almacenado, aumenta su cantidad en las bolsas tradicionales. Sin embargo, en las bolsas herméticas se encuentran los cuerpos de las polillas muertas por la falta de oxígeno. Este almacenamiento está orientado a los productores de cacao que quieren exportar y producir chocolate, ya que este cultivo no es estacional como el café, entonces requiere que se tengan grandes lotes o grandes cantidades para estos fines, esperando a que sea un producto que crezca en la industria de Colombia. El método de la Universidad de Portiu para el desarrollo del mercado es realmente interesante. Se asocian con compañías en diferentes regiones y países para producir sus bolsas, dando como resultado que la actividad económica que gira en torno a estas quede en los mismos países o regiones en donde se usan o comercializan. Esperamos que en un futuro empresas colombianas se asocien con ellos para que hagan las bolsas y sean utilizadas en las granjas aquí en Colombia. Bueno, inicialmente tenemos que verificar que los empaques estén completamente sellados, que no haya ningún hueco dentro de este. Bueno, primero se debe coger una bolsa de polietileno y se echa un poco del producto para darle forma. Luego, esta bolsa la agregamos dentro de otra bolsa de polietileno y finalmente estas dos se agregan en otra bolsa de nylon. Luego, terminamos de agregar el producto hasta donde necesitemos. Y finalmente, cogemos todo el empaque y le retiramos todo el aire, todo lo que sea posible. Y se sella bolsa por bolsa para que quede bien apretado y amarrado para que no haya ninguna entrada de aire. Y también se han hecho ensayos con otras bolsas, como por ejemplo, Grain Pro o Ecotag. Mi nombre es Diana Carolina Mesa, soy docente de la Universidad Tecnológica y hago parte del proyecto que tenemos en convenio con la Universidad Deportivo de Estados Unidos y la Asociación de Productores y Transformadores de Cacao, Azocacao B.U. de Belén de Umbría. Estamos haciendo un estudio en almacenamiento de cacao fermentado y seco, lo cual es muy importante porque tenemos participación de estudiantes, no solo de últimos semestres, sino desde primeros semestres, y de profesores de otras facultades de la universidad, lo cual es muy importante para incrementar y desarrollar el sentido investigativo en los estudiantes. Mi nombre es Carlos Alberto Parra, soy docente de la Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, trabajamos con el programa Agronomía y en este proyecto de las pick bags y almacenamiento de café seco que venimos desarrollando de la mano de la Universidad Deportivo y con el apoyo de la Cooperativa de Caficultores de Manizales, hemos dado grandes avances en el desarrollo de técnicas para el almacenamiento de grano y generando nuevas alternativas, no solo para los productores de nuestra región, sino también para nuestros estudiantes que han visto en el desarrollo y en el entorno académico posibilidades de crecimiento, no solamente con la interacción con estudiantes de otras universidades, de otros países, sino en su acercamiento a nuevas tecnologías agrícolas para el desarrollo de nuestro sector. Bueno, queremos aprovechar también este espacio para dar gracias a la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Caldas, la Universidad de Portiú y pues en especial a la Cooperativa de Caficultores de Manizales y a la Asociación de Productores de Cacao de Belén de Ubría. Es muy importante la interacción de todos estos estamentos, buscando transferencia de información y pues aprovechando que nuestros estudiantes participen en diferentes proyectos. Nuevamente, muchísimas gracias. Igualmente, queremos reiterar nuestros agradecimientos a Nathalie Donovan, tesista de la Universidad de Portiú, del programa de maestría, que estuvo con nosotros compartiendo y capacitando a nuestros estudiantes y transmitiendo mucho de la tecnología que ha desarrollado esta universidad en África y en otros países y que ahora nos llega a Colombia como una alternativa para nuestros productores. Por último y el más importante de todos los agradecimientos es para el Dr. Ken Foster, quien nos confió en nosotros como instituciones y como profesores para construir este proyecto y para abrirnos un camino en un área tan importante como es la post cosecha, como es el almacenamiento y el entender económicamente el comportamiento de nuestros cultivos en Colombia. Mi nombre es Ken Foster. Yo soy un profesor de la Universidad de Purdue en los Estados Unidos. Gracias por la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad de Caldas y los profesores y los estudiantes y la Cooperativa de Cafeteros en Manasales y la Asociación de Cafeteros en Belén de Ambría para su asistencia en nuestros proyectos. Yo creo que los resultados de estas investigaciones son muy importantes para el futuro de Agricultura Colombia.